Septiembre, mes de la patria y también mes del desfile de faroles. Y por esa razón nosotros acá en su mañana nos fuimos a conocer una familia que tiene más de 13 años de dedicarse a esto. ¿Quiere conocerla y saber cómo lo hacen? Acompáñenme. Como les decía, nos encontramos con la familia Moreira Montero, que son los encargados de vestir este festival, este día de los faroles. Y aquí está Jesús con nosotros, que nos va a explicar un poco acerca de cómo es esa metodología, porque aquí toda la familia trabaja. Es así Jesús, bienvenido a su mañana. Bueno, sí está bien, sí, toda mi familia trabaja aquí. Y digamos, mi hermano William es que arma los faroles, es que arma los faroles, hacen los moldes y de todo. Después pasa a mi mamá y a mi papá, que hacen, que decoran las casas, los buses y de todo, hasta yo, me pongo a decorar. Perfecto, hasta las cuñadas están metidas también ahí, ¿verdad? Nadie aquí sale libre. Hasta mis cuñadas, todas mis cuñadas, todas también trabajan. Ahí por ahí dice el papá y la mamá, aquí el que viene trabaja, yo ya estoy viendo porque ahorita me ponen a mí también. Pero cuéntenos una cosa, porque ustedes, bueno, es una tradición casi para esta familia, porque tienen más de 13 años de estarlo realizando y en este caso es una parte que ayuda con ese ingreso económico. Pero cuéntenme, para que la gente que esté ahí en casa vea que el querer es poder y en este caso ustedes lo están demostrando haciendo faroles. Nosotros hacemos faroles, son 1.275 faroles que hacemos ya, entonces todo el año de enero para acá. Hacemos los faroles antes de tiempo ya para tenerlos todos listos y todo. Entonces esa es la ayuda que nosotros tenemos a nuestra casa. Todos pequeñitos, mi mamá me enseñó, de mi abuelo a mi mamá y de mi mamá a nosotros. Cuéntenos una cosa, porque la gente piensa y ve los faroles ahí muy bonitos acá, los que hace la familia de Jesús, por cierto, la familia Moreira Montero. Pero tiene un trabajo muy pesado y en este caso pues ustedes se encierran acá en su casa y hasta horas larguísimas de la noche y empiezan desde la madrugada. Sí, digamos, bueno, ahora yo llego, me pongo a hacer y termino como a las 2, 1, 2 de la mañana, terminando los faroles, decorando los faroles con mi mamá. ¿Dónde es que nos venden? Porque nosotros queremos conocer también y de paso también ayudarle, ¿le parece? Está bien, con mucho gusto. ¿Qué? ¿Nos vamos a ver? ¿A quién le ayudan algo? Sí, sí, dejámoslo ver. Bueno, vamos a ver entonces, bueno, acompáñenme. Ya terminamos y yo creo que puede hacer la prueba, ¿verdad Jesús? Así es, pues pasó la prueba bien, en hecho ahí está el carrito suyo hecho, ¿no es? ¿Puede hacer la prueba familia? ¿Puede hacer la prueba? La prueba, y entonces ya estamos listos porque nos vamos a ir a trabajar ya a vender faroles, ¿así? Así es, vamos a ir a vender. Entonces. Bueno, y después de todo ese trabajo que lleva a hacer un farol, ya llegamos al punto donde don Jesús, que por cierto, desde bien temprano ya empezó a venderlos, don Jesús, ¿desde qué horas está usted aquí para que la gente sepa? De las 5 de la mañana estoy aquí vendiendo los faroles, hasta las 6 de la tarde. Don Jesús, bueno, muchísimas gracias, bueno, un trabajo bastante duro porque aunque usted no lo crea, toda esta familia hace esos faroles con muchísimo amor, con mucha dedicación, y por supuesto viene acá porque este es el sustento de su hogar, y por supuesto una familia bastante emprendedora, don Jesús, muchísimas gracias por ese ejemplo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa, de su familia, y mostrarnos a nosotros que el querer es poder. Así es, muchas gracias a ustedes también, a Canal 9. ¿Estamos a la orden? En la orden estamos. Perfecto, don Jesús, bueno, yo me quedo con don Jesús acá porque yo voy a vendernos cuántos faroles, cuánto, cuánto apostamos a que le venda aunque sea un farol, ¿le parece? Está bien, vamos a ver. Perfecto, bueno, ¿y usted dónde lo vio? Franklin Chinchilla, su mañana, vamos don Jesús. ¡Venga, venga, tío, a los caroles, venga! ¡Venga, venga, tío, a los caroles, venga! ¡Caroles, caroles!